Especialistas del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca trabajan en la restauración de un antiguo órgano que se encuentra en el interior de la iglesia de Tlacolula. Este órgano data del año 1791 y desde hace varias décadas dejó de funcionar debido a los estragos por el paso del tiempo, hasta quedar completamente en desuso. Desde que tengo su razón ya tiene años que está este órgano, o sea ha estado prácticamente como un mueble arrumbado en un rincón. A lo largo de varios siglos este órgano sirvió para musicalizar las misas en la iglesia de Tlacolula. Hace tres meses comenzó la segunda fase de la etapa de restauración que consiste en la rehabilitación de la caja para devolver el sonido a este órgano histórico. Lo que hacemos nosotros es todo el mecanismo y el sonido. Entonces cuando venimos ya era la caja hecha, restaurada y ahora restamos partes por partes, el interior, las tripas y lo montamos y al final, en tres semanas empezamos a dar el sonido otra vez. Se estima que sea en el mes de febrero cuando esta pieza histórica quede restaurada en su totalidad para volver a armonizar las celebraciones religiosas en esta comunidad. Para Diario Marca, Rubén Cruz.